Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Lunes 10 de abril público, bienvenido. Gracias por estar aquí. Me freno en este lugar porque tenemos una invitada muy especial que nos visita desde Temazcalapa, Estado de México. Y se me quedó viendo así. Candelaria Catalina, bienvenida. Gracias por estar aquí. Sí, gracias mucho. Te vas a ver en la tele. Te vas a ver en la tele, ¿no? ¿Te gusta el programa? Todos los días. ¿Sí, lo ves? ¿Y qué es lo que más te gusta del programa? Pues sus emociones que está, sus buenos consejos. ¿Y no está fuerte? Hay unos que son muy fuertes. Pero así es la vida, ¿no? Así es. Y hay que afrontarla. ¿Qué es lo más fuerte que te ha pasado en tu vida? En mi vida, la más fuerte es la pérdida de mi hija. Dios mío. Pues bueno, te está cuidando desde donde está. Sí, claro. ¿Verdad? Claro que sí. Así es. Pues bueno, bienvenida al programa. Pues mucho gusto. Gracias. Y bienvenidos a todos los que nos acompañan porque además vienen muchísimas personas que solicitaron estar en este foro por medio de redes sociales. Lo cual nos da muchísimo gusto y muchísimo orgullo de poder recibirlos a todos. Es su casa, ya lo saben. Y mi debilidad son las personas mayores y los niños. Así que una disculpita para todos, pero pues ahí hay que atender ese tipo de prioridades y más a las personas que vienen con alguna silla de ruedas o demás, ¿no? Público, les presento a nuestras especialistas de esta tarde. Son Irma Juárez, nuestra abogada, y Gaby Mejido, psicóloga. Hoy en Acércate a Rocío. Tú le llevas 27 años, ¿no? Tantito colágeno para mantenerle la piel, Pablo. Establecí que no quería una relación seria. ¿Y para qué la metiste a tu casa? Le conseguí un cuarto y todo para que ya se vaya. Pero no se quiere ir. Yo con ella encontré realmente algo diferente. Puedo ser el hombre perfecto para ella. Llegué con mi mamá, me encuentro a este escuincle. Y en mi recámara. Y me encontré. Yo simplemente te comenté que estábamos mejor antes de que llegara. Mi liga se volvió a mi hijo, es el tema de esta tarde. ¿Y cómo fue que Lucía y Brandon terminaron viviendo juntos, te preguntarás? Pues, quédate que comenzamos esta historia. Adelante. Por culpa de mis amigas, Brandon se encaprichó conmigo. Lucía es la mujer de mi vida. Y yo sé que puedo ser más hombre que alguien de su edad. Brandon tiene que entender que nada más fue mi canita al aire, ni colágeno. Yo no voy a dejar que mi madre haga su vida con ese chamaco. Tiene la misma edad que yo. Podría hasta ser mi hermano. Ella el único problema que tiene es la diferencia de edad. Pero eso a mí no me importa. No tuve corazón para dejarlo en la calle, pero ahora lo mantengo como si fuera mi hijo. Bienvenida, Lucía. ¡Guau! Te presento a Irma Juárez, nuestra abogada, y a Gaby Mejido, psicóloga. Oye, yo hasta bromeé sobre el comentario que ha hecho Brandon acerca de que a los 15 días de que se fue a mudar a tu casa, y yo no sé en qué momento se quedó, o de quién surgió la idea de vivir juntos, o si ya se instaló y ya no se quiso salir, que dice que si lo dejas se va a tirar de un puente, es lo que dice. ¿Es en serio? ¿Y tú le crees? La verdad es que yo no le creo. Es puro chantaje. Él dice que está enamorado de mí, pero la verdad yo hablé con él desde un principio y quedamos establecidos que yo no quería una relación seria. Simplemente, verdad, era pasarla bien. Pero tú le llevas 27 años, ¿no? Sí. ¿Y eso no te hace ruido? No, para nada. ¿Él era tu cliente? Era mi cliente. Primero, al principio... Si le cortabas el cabello. Ella es estilista. Al principio, al principio, él me invitaba a salir, me elogiaba de alguna manera. ¿Y a poco tú no decías, oye, cómo? No le hacía caso. Bueno, ¿tu hija tiene 25? No, no le hacía caso al principio. Pero las amigas estaban duro y dale, ándale, pues date la oportunidad. Tú no tienes compromiso con nadie. Ella está divorciada. Ay, Lucía. Lucía. No me tengo atención. ¿Tú no quieres creer que él se va a aventar de un puente? Y dije, yo menos te voy a creer que hay. Porque las amigas me dijeron. No, no, bueno. La decisión, a final de cuentas, la decisión fue mía. Claro. Claro. Y yo quise tener una relación ya después de tanta insistencia con él. Y bueno, pues, ¿por qué no? ¿A quién no le gusta que le dé tantito cariñito? A mí me encanta. Entonces, agarré y me sacrificó. Y sí, perfecto. Y salí con él, la pasé súper bien. Establecí que no quería una relación seria porque he tenido pretendientes. ¿Se lo dijiste a él? Sí, sí, sí. Quedó en claro. Lo platicamos. Y él estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo. Como todo al principio. Ah, sí, correcto. Pero él, el menso, terminó enamorándose de mí, dice. ¿Y tú no? Lo peor de todo. No, yo no. Porque yo tengo claro lo que quiero. A final de cuentas, si veo con quien yo tenga que salir, es divertirme. Volvo a repetir. A quien no le gusta que le den cariñito, tantito colágeno para mantenerle la piel. Bueno, pues, te presto, yo que sé, cada quien su vida. Pero mira, la señora está sosomada así. No, pues, es que a mí me encanta. Digo, no tengo ninguno. ¿Te encanta, Brandón? En su momento sí. Divertirte. Sí, me divertí. Por el colágeno. Estuve con él. Está bien. Pues, hay hidrolisado muy bueno, pero no andes ahí andando con personas que son fáciles de lastimar, ¿no? No, no, no es que lastime. No lastime, porque a final de cuentas. ¿La estás utilizando? No, no. Se lo dije. Nada más es pasármela bien. ¿Y para qué la metiste a tu casa? A ver, el tema es el siguiente. Yo me dedico, yo trabajo como estilista, yo tengo mi negocio, perfecto. Entonces, él era mi cliente, me cortejaba, lo acepté, salí. Tuve otros pretendientes de mi edad, pero todo querían en serio. Y yo, la verdad, yo no quería nada en serio. ¿Por qué? Porque yo tuve una vivencia de un matrimonio de 20 años. ¿Qué te fueron infiel? Me fue infiel. Aparte, recibí maltrato psicológico, emocional, y me golpeaba y todo. Y tiene otra familia también, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, ¿tú descubriste que tenía otra familia a raíz de que te fue infiel? Así es. ¡Guau! Sí, definitivamente. ¿Y quedaste muy afectada? No, aparte de ese tipo de afectaciones que usted menciona, pues, la verdad, lo que yo ya no quería era atender a un hombre con responsabilidad de eso. ¿Realmente es eso porque vi tristeza en tus ojos? Pues, porque recibí mucho maltrato psicológico y emocional. Ajá. Sí, recibí mucho maltrato, me golpeaba, porque me hacía sentir culpable, porque aparte de que trabaja como estilista, pues, él me hacía sentir culpable y me decía que yo era una cualquiera, por no mencionar las cuatro letras. Pero no lo eres. Pero claro que no. De verdad es que no. Mira, a mí lo que me llama la atención y lo que sí quiero dejar claro que nos diga Lucía es si realmente tú estás teniendo ese tipo de relaciones porque realmente te quieres divertir, o sea, ese es el propósito, o estás demasiado dolida, demasiado frustrada, temerosa por lo que hizo una persona, porque esa es la reacción de muchas personas que son traicionadas, que se quedan con eso en la cabeza de Gaby. ¿Por qué me fue infiel? Como la canción, ¿no? Es ella más que yo. O sea, ¿qué tiene esa persona que no tengo yo? Y luego entonces, como que empiezan a tomar venganza de esta forma bastante equivocada, ¿no? Es correcto. Muchas veces cuando salimos tan lastimados de una relación en donde además se abusó de mi confianza, me traicionaron, etcétera, un mecanismo defensivo muy utilizado es a mí no me la vuelven a hacer y ahora voy a ser yo quien se dedica a ser la mala de esta historia, ¿no? Y entonces van inconscientemente, por supuesto, Rocío, van buscando además personas vulnerables que puedan ser presas fáciles y entonces, literal, te uso, te desecho, y al que sigue, y al que sigue, o a la que sigue, o a la que sigue, pero realmente no es, como tú dices, si fuera auténtico de me quiero divertir un rato, y bueno, cada quien, ¿no? Pero si es como un mecanismo de defensa para que a mí no me vuelvan a lastimar, tarde o temprano le va a cobrar factura a Lucía. ¿Y le va a ir peor? Por supuesto. Porque entonces no va a ser nada más la reparación del daño, por así decirlo, de tu primera pareja, que es el padre de tu hija, sino también de todo lo que venga. No me había puesto a pensar eso. Ah, ¿verdad? Como si iba por ahí la cosa. Te voy a decir por qué me di cuenta, Lucía. Porque cuando hablaste de Brandon hasta bromeaste, ¿correcto? Y el público se rió, y bueno, caímos en esta dinámica de claro, el colágeno y quién sabe qué. Pero a veces bromeamos mucho acerca de lo que queremos evadir. Y cuando yo te pregunto por tu ex marido, tus ojos, pero cambiaron su expresión totalmente. Te entristeciste. Y siento que sí es algo que debes trabajar. Por eso insistimos tanto aquí en tener especialistas, en hablar sobre esa salud mental que es importante en todos. Porque no debemos ir al psicólogo porque estemos locos, no me cansaré de repetirlo, sino porque todos en algún momento de nuestra vida hemos atravesado por etapas muy complicadas. Y a veces, aunque no las sabemos todas, o creemos sabérnoslas todas, no hay mejor que ponerse en manos de especialistas en la materia. Y personas que además ni nos conocen, no tienen ningún compromiso con nosotros, no nos van a juzgar, y simplemente nos van a orientar, ¿no? ¿No crees? No me había puesto a pensar eso para mí en su momento. Era una diversión. Como dije, yo no soy una niña chiquita. Y no... Pero tampoco estás demasiado grande. O sea, estás bien. A lo que voy es a esto. Cuando me decían mis amigas, pues date la oportunidad de salir, de disfrutar. No tienes compromiso, aún estás joven, como usted lo menciona. Y gracias es un halago. Sí, estás guapa y estás joven. Pero dije, bueno, de tanta insistencia, no sé por qué yo en su momento no acepté invitaciones de personas de mi edad. De la edad que sea. Pero de repente, de tanto insistir que Brandon me decía, sí, pues vamos, sí, vamos a bailar. Tenía detalles conmigo y todo. Dije, bueno, ¿por qué no? Pues me voy a dar la oportunidad. Vuelvo a repetir, era decisión mía, no de las amigas. La verdad es que se me vino esa cosquillita. Me gustó, me encantó y quise disfrutarlo. Pero no estás enamorada. No. Y ahora ya se metió a tu casa. Lo acepté en mi casa porque el menso este le fue a decir a su mamá que estaba enamorado de mí, de que se enamoró de una persona. Sí, lo corrió hace 15 días. Llegó a casa, ya tomado. Entonces agarré y ya le abrí y me dijo que lo había corrido a su mamá. Le dije, bueno, pues pásate. Yo dije, bueno, pues está bien, le doy chance. Pero pensaste que quedaron en algo temporal o no. Mi ligue se volvió a mi hijo. Ese es el tema. Bueno, Lucía, a ver. No vamos a juzgar ni pretendemos juzgar tu ligue, comportamiento, relación o no le quieras llamar. Lo que sí es que yo creo que sí es inusual o es poco común que una pareja le duplique la edad a la otra. Normalmente se estila o se sabe de que sea al revés, que el hombre sea el mayor, no la mujer. Pero en este caso sí está como que fuerte el hecho de que la mamá de Brandon es menor que tú. Tiene 45, ¿no? Y tu hija es mayor que Brandon. Dos años. Y luego, tu hija está casada. ¿Y en qué momento también? Ahí dije yo, santo Dios, de 25 años casada y no fue a rumbar al marido para mudarse a la casa de la mamá cuando se enteró que la mamá tiene ligue y hasta duerme en tu cama con tal de que Brandon no duerma en la cama de la mamá y dejó al marido allá durmiendo. Pues espero que solo, ¿verdad? Porque luego por eso... No, sí está solo. Está fuerte. ¿Cómo sabes que está solo? Pues porque yo le asigné la recámara para que mi hija pudiera dormir. No, Brandon, yo digo el marido de tu hija. Ah. ¿Cómo lo fue a dejar? ¿Por irte a vigilar a ti? No, porque ellos tuvieron un problema, bueno, Ah, se pelearon. Se pelearon. O sea, no fue porque Brandon coincidió entonces. No, 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 para nada. De hecho, Brandon tiene 15 días conmigo en casa y mi hija llegó hace cinco días. Ah. Entonces, a raíz de que llegó mi hija, pues yo le tuve que decir a Brandon, ¿sabes qué? Pues ocupa la recámara de mi hija. Cuando llegó mi hija, pues igual como que no le pareció que ocupara ese espacio. Es mi casa y en mi casa puedo hacer lo que yo quiera y acomodar y desacomodar como yo quiera. Aparte, tú eres soltera. Sí, por eso sí. Brandon también. Ahí no hay absolutamente nada mal hecho. Ninguno de los dos tiene que decidir sobre a dónde asigno a cada quien. Exactamente. Pero tú tampoco puedes sacar a Brandon, no sé. Esa es la bronca. Bueno, yo lo he querido sacar. De hecho, hasta le conseguí un cuarto y todo para que ya se vaya. No se quiere ir porque me está amenazando con que si no se va a lanzar de un puente. O me está chantajeando. Irma. Bueno, creo que es importante, más allá de las consideraciones personales, que podamos tener respecto al tipo de relación por la diferencia de edades que hay. Sí es importante que sepamos que también la violencia emocional se puede dar de un hombre hacia una mujer. Entonces, lo que dijiste es bien importante ser muy claro. Te digo, con independencia de lo que podamos pensar o no respecto a la diferencia de edad por ser mujer o ser hombre, eso es independiente. Pero sí es bien importante que se pongan las cosas muy claras porque también se puede dar la violencia emocional hacia un hombre. Él es un jovencito donde le llevas más de, ahora sí que más de la mitad de la edad. Entonces, sí me parece el que vengas y digas, ah, es que es colágeno, es que yo lo tomé de broma. O sea, puede parecer gracioso. Sí, 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 pero no lo es. Porque al final de cuentas, él está todavía en un desarrollo mental, que seguramente Gaby lo puede señalar mejor que yo, importante, en donde a lo mejor las consecuencias y las cosas no se están dando. Que pueda o no llegarse a lanzar de un puente, no lo sé porque no lo hemos visto, pero puede darse. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando iniciamos una relación con alguien menor, seas hombre o mujer, tenemos que estar conscientes de que él no puede ver la vida como la vemos la gente de 50, 60 años. Alguien de 20 no la va a ver igual que nosotros. Y sí podemos caer en que para nosotros sea, a mí no me importa, yo nada más lo tengo para una noche, pero para esa persona te puedes volver su vida. Y sí se puede volver una enfermedad y una obsesión, que tenemos que ser muy cuidadosos, porque si bien es cierto, legalmente no hay nada, pero moral y al final de cuentas, de las propias normas sociales, sí se desprenden las conductas que tenemos que tener presentes, pues para que la sociedad gire como debe de hacerlo. Claro, sí es riesgoso, creo yo, ¿no? Yo creo que a los 23 años, muchos, porque digo, no podemos generalizar tampoco, pero muchas personas ni siquiera han alcanzado la madurez suficiente como para, por ejemplo, decidir qué van a hacer con su vida después de estudiar, ¿no? Realmente me quiero independizar, no me quiero independizar, me quiero ir del país, no me quiero ir al... Bueno, les dan a elegir dos empleos y se quedan así como en shock, porque no saben cuál elegir. Entonces, imagínate tú elegir pareja, estabilizarte con una pareja ya para formar familia, ¿no? Nos confundimos mucho con que la mayoría de edad ya la tiene, ¿no? Y entonces ya es un adulto, pero la realidad es que eso solo es una edad cronológica. La edad mental y emocional tarda mucho más en madurar, en crecer, quieren desarrollarse. Y eso se va dando a través de las experiencias que van viviendo. Por eso, si yo le doblo la edad, pues le traigo el doble de ventaja, por decirlo de alguna manera. Si, aunque ya tiene la mayoría de edad, legalmente hablando, emocionalmente siguen en esta construcción. Y es lo que hace muy difícil de pronto que tienen que tomar tres decisiones bien importantes y entre ellas están la pareja y qué voy a estudiar, a qué me voy a dedicar. Son decisiones de vida cuando siguen siendo muy pequeños. Y si estoy viendo a una mujer que me lleva el doble de experiencia, va a mermar mi desarrollo y no voy a tener la misma visión que debería de tener a mis 23 años de edad. Claro. Ahora, pues vamos a conocer a Brandon, que dice que eres el amor de su vida, pero ¿cuántos amores ha tenido él? ¿Sabes o no? Pues él dice que ha tenido algunas noviecitas, pero para él es algo absurdo, que porque están más chiquitas. ¿Y tú crees que eres el amor de su vida? Él dice... Adelante, Brandon, por favor. Lucía es la mujer de mi vida y yo sé que puedo ser más hombre que alguien de su edad. Ella el único problema que tiene es la diferencia de edad, pero eso a mí no me importa. Estoy dispuesta a luchar por esta relación, aunque tenga que alejarme de mi familia. Bienvenido, Brandon. A ver. Te pregunté fuera del aire que si estudias, dijiste que no. ¿Trabajas? Tampoco. Tampoco. ¿Y has tenido otras relaciones además de la que tienes con Lucía? Claro que sí, pero pues no han sido lo mismo. O sea, yo con ella encontré realmente algo diferente, algo que me hizo ver el mundo de diferente forma. ¿Qué? Entonces, el estar con ella no es lo mismo estar con una novia. Yo no puedo estar con ella, pues... ¿Cómo se dice? De otra manera. O sea, con mis novias era salir al cine. ¿De otra manera es...? Estar con ella en la cama. Sí, por decirlo. O sea, tienes el complemento y el combo perfecto con Lucía. Sí, claro que sí. Incluyendo la seguridad que te representa una casa, un techo, una persona que ya está formada, una economía estable, una persona que económicamente pues tiene estabilidad. Sí, 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 pero yo no lo hago por el hecho de que ella me entregue todo eso. De hecho, yo como le dije a ella, yo estoy dispuesto a casarme y en ocasiones le he intentado proponer matrimonio para que ella comprenda que es real, que no lo estoy inventando, que no estoy por conveniencia, por decirlo así. No, no, no. ¿Y si no? ¿Y si ella te sigue insistiendo en que te tienes que salir de su casa porque no quiere nada formal, porque ya le está dando, pues no miedo, pero sí bastante temor de tu comportamiento, ¿qué dirías o qué harías? Es que realmente yo soy una persona tranquila. Créeme que yo lo que trato de hacer cuando ella despierta por las mañanas, yo le preparo el desayuno. Yo sé que no es mucho. Lo sé. Pero trato de hacer lo mejor posible y de mostrarle que puedo mejorar. Lo sé. Que si estoy muy joven, pues puedo madurar hasta un punto en donde puedo hacerle entender que puedo ser el hombre perfecto para ella. ¿Sabes qué sucedería si tú maduras antes de tiempo o tú decides hacer lo que hacemos con... Digo, no es porque Brandon sea un aguacate, ¿verdad? Pero sí han visto los aguacates estos que los envolvemos en periódico, los metemos al horno porque ya no surge el guacamole. Pues no se puede hacer eso con los seres humanos. O sea, no sabe igual, ni la fruta sabe igual. Tú imagínate si podrías hacer eso con tu persona. Es antinatura. Tú tienes un proceso que tienes que vivir y que no tiene que ser el mismo proceso de un amigo tuyo de tu misma edad. O sea, tus vivencias, tu crianza, tu nacimiento, tu entorno tiene mucho que ver en todo ese proceso de maduración y de crecimiento. Entonces, ¿por qué no mejor decir, mira, pues qué bonito la pasé con Lucía, si Lucía no quiere algo serio, pues yo sí voy a seguir mi camino y que Dios la bendiga y la voy a recordar como algo muy lindo. Perdón, perdón. Y delante del reitero nuevamente, te he hecho... ¿Te acuerdas que tú y yo habíamos quedado en acuerdos, valga la redundancia, de que yo no quería... Yo no quiero ningún compromiso con nadie. Si yo te dejé entrar a mi casa, primero porque llegaste al mal estado, porque le dijiste a tu mamá que tú tenías una relación con una persona mucho mayor. O sea, si lo sabes bien, que lo sepa todo lo demás. No me da pena aceptarlo. O sea, sí, pero yo te dije que yo no quería ningún compromiso. Pero quiero que esté establecido sí o no quedamos en nosotros. Sí, pero yo sigo al pie del cañón. No, porque tal vez así que tú dices que te enamoraste de mí y quieres algo más conmigo. ¿Puedo interrumpir tantito? Sí. Ahí es donde debió haber entrado tu cordura y madurez. Así llegué con el mejor mariachi del mundo, con el mejor ramo de flores, ahogado de borracho, de lo que sea. Oye, yo con mi inteligencia, cordura, madurez, le digo, papacito, te voy a pagar un cuarto de un hotel, pero pues tienes que resolver esa situación y no dejarlo entrar a tu casa. No, pues es que en ese momento, como ya era muy noche y sí, la verdad, lo vi muy mal, la verdad, yo no tenía corazón como para dejarlo en la calle. Y yo dije, bueno, uno o dos días que se queden, lo que se arregla la situación. ¿Y a dónde iba? ¿Cuánto tiempo no llevaba cortejándote? No, 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 sí, pero que no vuelvo a la misma, yo quedábamos bien, pero salíamos tú y yo sin compromiso y nos la pasábamos genial. Cuando ya vi ese día que tú llegaste bien tomado, era bastante tarde, dije, bueno, pues uno o dos días que se quede, se arregla la situación y se quedó. ¿Se quedaba en el cuarto de al lado? Sí, no, primero dormimos juntos. Otro mensaje mal mandado. A ver, lo quiero alojar en mi casa, voy a hacer un acto de humanidad, este, ok, te vas a quedar dos días, una semana a lo mejor, mientras encuentras un lugar a donde irte, pero aquí está tu cuarto, tus toallas, tu espacio, lo limpia, qué sé yo, lo que tengas que hacer, pero no le abre las puertas de tu recámara. Ahora, ¿qué hay de cierto que...? Ese era el primer paso, ella lo aceptó, por eso me aceptó, seis meses tratando de estar andando con ella. Era el primer paso, ya me sonó como que a plan maquiavélico. Brandon, ¿qué hay de cierto que tú has amenazado con quitarte la vida si Lucía no accede a que tú, pues, continúes viviendo en su casa, que tengan una vida, pues, como pareja y que sigan juntos? Es cierto. ¿Y lo harías realmente? Porque según las estadísticas y los libros y el estudio, las personas que realmente quieren cometer suicidio no lo avisan, lo hacen, eso por un lado. Y por otro, pues, yo creo que no debes usarlo para manipular y menos a este tipo de situaciones. Y Liga se volvió a mi hijo. Regresamos a ponernos bien serios contigo, ¿no? Sí. Tienes muchas cosas que decir. Claro. ¿Por dónde quieres empezar? Pues... ¿Qué tal por no encapricharte y no andar diciendo tonterías como que te quieres quitar la vida? Porque esa es una amenaza que en verdad no viene de una persona madura. Es que, mira, realmente yo no lo veo como una amenaza, yo lo veo como algo que es cierto, que planeo hacerlo. ¿Por qué? Porque me pasa como cuando vas de viaje. ¿Ves? Es tonterías. No, es en serio, es en serio. Por eso, en serio te lo estoy diciendo, no digas tonterías. ¿Ves un paisaje y el pensar que ya no vas a volver? Eso te desilusiona. ¿Y quién dice que no vas a volver? Depende de dónde quieras ir. ¿Eh? Ya no me quieren su vida y yo quiero permanecer junto a ella. Pero es que no, vuelvo a repetir, ¿por qué eres tan necio? Si tú y yo la estábamos pasando bien, lo echaste a perder todo. No, no, no. Claro que sí. ¿Con qué? No. ¿Perdón? ¿Con qué? Pues por lo mismo, por los acuerdos que teníamos. De repente, el de... Ok, yo cometí un error, a lo mejor de cierta manera, en darte así. No, no, no. Cometí el error. Ella estaba muy aceptable, estaba muy abierta, todo lo asimilaba bien, lo aceptaba bien. ¿Y de dónde de repente cuando llegó su hija? Ah, bueno, es que al final de cuentas yo puedo... Yo siento que fue por su hija. No. Entonces dirías también, ay, no, es que fue tu mamá. No, no le eches la culpa a mi hija, al final de cuentas es mi casa y yo puedo recibir a quien miera. Sí, pero ¿cómo estábamos? Sí, ¿cómo estábamos? Estábamos bien, pero también con su... Acéptalo, acéptalo. Sí, 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 pero... Estábamos super bien, te llevaba el desayuno temprano. Vuelvo... Ah, bueno, porque te nacías, se agradece. Cuando llegabas, estaba hecho el que hacer. Claro. ¿Y qué? O sea, yo... ¿Y eso qué tiene que hacer? Yo también lo sé hacer. Lo mejor posible. No, yo lo sé. Entonces... Pero yo trataba de ser atento contigo para que quieras. Y se agradezcan. Pero yo pensé que lo hacías por el agradecimiento porque yo te di un hospedaje mientras arreglabas la situación. Y lo sigo agradeciendo. Ah, bueno. A ver, señores. Ya te dije que tienes un cuarto donde ya te lo conseguí, donde tú te puedes ir sin tema. No te voy a dejar. No quiero, no quiero. Entiende. Por favor, señores, de verdad que miren, o sea, si le vas a dar alojamiento a alguien en tu casa, oye, le echas la mano, aquí está el cuarto, mira, aquí está tu toalla, lo que sea, pero estableces muy bien las reglas y les dices dos días o necesitas más tiempo, pero yo no puedo dejar que te quedes más tiempo que ese, ¿no? Lo que estamos viendo es una incongruencia absoluta. Total. Lucía dice que por el buen corazón que tiene le da alojamiento. Si hubieras, Lucía, apelado a ese gran corazón, hubieras visto que es un chavo de 23 años, absoluta, vaya, se ve, absolutamente vulnerable, dependiente, necesitado de amor y te hubieras puesto un poquito en la empatía de madre que eres de decir, híjole, si fuera mi hijo, la verdad es que no me gustaría que lo trataran así, ¿no? Hay tres signos muy importantes para pensar en un suicidio, depresión, desesperanza y desilusión. El único que mencionó fue, ay, qué desilusión no volver a ver el paisaje, ¿no? No es ese tipo de desilusión. Claro. No hay esas características en él, afortunadamente, y lo que habla Brandon, sí, es de una desesperación absoluta tuya por ser visto, por ser querido, por ser reconocido, como si fuera tu madre. Un hombre, tú parece que eres el, perdón la palabra, el sirviente, ¿no? Y yo te cocino, y yo te hago el desayuno, y yo te trapeo, y yo te hago el quehacer, y eso no es lo que una mujer de 50 años necesita de un hombre. Todo mal planeado, creo yo, y también mal permitido, ¿por qué no? Ahora, ojo, ¿qué tan responsable sería Lucía si Brandon llega a atentar contra su vida? Irma. No, en realidad, como lo señalaste, no tendría ningún tipo de responsabilidad. Al final de cuentas, como lo señalamos ya, él ya es un adulto para la ley. Claro. La única responsabilidad, como también lo señaló Lucía, es la moral, por haber mandado como asertivamente lo mencionas, señales equívocas, al final de cuentas, a lo mejor no malintencionadas, pero que generan pues la misma consecuencia, y Lucía, como un adulto, también debe de aceptar las consecuencias de lo que hizo, porque es muy fácil decir, yo estoy con un chavo de 23 años, del cual soy lo doble de grande, pero no quiero la consecuencia, no, los actos, todos, incluso los legales y en general tienen consecuencias. que ella aceptó, ahora tiene que asumir las consecuencias y ver cómo resolver algo en lo que ella se metió, nadie la metió forzada, ahora tiene que resolverlo y ahora lo va a resolver por dos o por tres, porque está su hija, está Brandon y está ella. Y la mamá. Y la mamá de Brandon, entonces lo va a tener que resolver por muchos caminos ya. Así es, ¿cómo lo resolverías, Gaby? Yo creo que lo más importante sí ahorita sería que Brandon asista a un apoyo psicoterapéutico, yo creo que, bueno, también Lucía tiene que resolver esa parte muy dolorosa que tiene ahí, pero yo iría primero por Brandon a ayudarlo, estás confundiendo este amor de pareja con una acogida maternal que dio en cierto momento Lucía, pero creo que tienes toda una vida por delante con muchísimas oportunidades y que tienes que empezar por poner en orden tú qué quieres para ti, estudiar, trabajar, no servir a Lucía, a nadie. Claro. Pon las filas y la energía en ti y empieza a procurarte tú y entonces miles te van a voltear a ver. Así es. Pues bueno, vamos a recibir a una de las personas que no está nada de acuerdo con esta relación, es Xochit, la hija de Lucía, quien se dio cuenta pues porque llegó así de sorpresa y la que se llevó la sorpresa como todos los que quieren sorprender, ¿no? Pues fue ella, adelante, Xochit. No voy a dejar que mi mamá haga su vida con ese chamaco que tiene la misma edad que yo, podría hasta ser mi hermano. Ese niño es un zángano que solamente quiere la comodidad y abusar de mi madre. Mi madre está mal de la cabeza. ¿En qué momento pudo involucrarse con un mocoso que podría ser hasta su hijo? Híjole, pues cómo te digo que no, sí, sí, Xochit. ¿Cómo vas con tu relación de matrimonio o con tu pareja? Pues ahorita, mal, mal. Mal. ¿Cuánto tiempo tienes así? Pues ahorita tengo cinco días que tuve una discusión muy fuerte con él. ¿Pero al grado de dejar la casa? Sí, la verdad, sí. Porque no le parece que yo venga a ver a mi mamá. Ah, caray, ¿por qué? No le gusta, porque dice que a él lo tenía como chacho cuando nosotros vivíamos con ella, cuando recién empezamos nuestra relación. Entonces, a él no le gusta, no le parece, él se enoja. A ver, o sea, hay diferentes panoramas, ¿no? ¿No le parece que vayas a ver a tu mamá o no le gusta acompañarte a ver a tu mamá? No le gusta que vaya y no le gusta ir tampoco. que tengas contacto con tu mamá? No quiere. No, pues está mal. Está mal, el muchacho es tu mamá. tomaste la iniciativa de buscarme en muchas ocasiones. Pero es que cuando yo te iba a buscar estabas ocupada. Ahora, por ejemplo, ahorita la verdad me siento muy molesta, porque yo, pues tuve una discusión muy fuerte con mi pareja, entonces yo pensaba buscar refugio en mi mamá. No, pensabas, lo buscaste. Lo busqué, lo busqué. Y cuando yo la busqué, yo le llamé y ella me dijo que estaba en su casa y que llegara. Yo llegué normal, yo llegué feliz, porque, bueno, no feliz, llegué la verdad llorando, llegué muy mal, porque tuve una discusión muy fuerte, muy fuerte demasiado. Entonces yo iba con el corazón destrozado. Entonces yo fui con mi mamá. Y cuando llegué con mi mamá, me encuentro a este escuincle ahí en mi recámara. Pero estábamos mejor antes de que me hubieras. A ver, tú me hagas ese tipo de comentarios, porque para empezar lo que era. Yo cuando lo encontré. Sí, pero es mi casa y tanto... Es un muchacho que yo quiero ayudar porque no tiene, no tiene a dónde ir y yo lo estoy ayudando. Ajá, ¿y qué dijiste? Y yo dije, bueno, o sea, se me hizo buena onda. ¿le creíste? Yo le creí, la verdad. Yo dije, pues qué buena onda mi mamá que quiere ayudar a la gente, ¿no? Al otro día yo me levanto y se me acerca y me dice, este, pues que me vaya. Que quería que me fuera de la casa. ¿Quién te dijo eso? Porque estaba mejor antes de que yo llegara y que era la pareja de mi mamá. ¿Quién te dijo eso? Él me lo dijo. ¡Brando te dijo eso! Eso yo no lo sabía. Y es cierto. Y por eso fue que yo me molesté, porque no fue posible que este chamaco te puede ser tu hijo, puede ser mi hermano. Pero si te acercaste, estoy totalmente de acuerdo, pero yo no sabía que tú habías hablado con mi hija. Punto número uno. ¿Y me corrió? Me corrió de mi propia casa. A ver, no es tu casa. Para empezar, tú no tienes derecho a andar corriendo a nadie, porque ella es mi hija, es mi casa. Y segundo, tú en su momento hubieras hablado conmigo. ¿Sí? ¿Qué iba a hablar? ¿Qué explicación le ibas a dar? A ver, además tú no tenías, vuelvo a repetir, no tenías derecho de decirle nada, ni correrla. Es que así a ti, no, ella lo está diciendo. a mí no me pareció que ocultara. O sea, ¿cómo crees? Me dijiste que me fue a ver, pues dime, déjame más, dame más, dame más, dame más, antes de que llegara. no te saque, te saque de mi casa, cuando aún, yo ya te conseguí cuarto y todo. Ahora con esto que yo apenas me estoy enterando de que tú hablaste. Le consiguió cuarto a Eli cuando yo me salí con mi marido, a mí no me apoyó. Señores, vamos a poner a orden. Yo en verdad me quedé con la boca abierta, o sea, yo pensé que Lucía era la que había corrido a su hija. No, Brandon, ¿quién te dio a ti atribuciones para que a los 15 días te sientas con todo el derecho de correr a quien sea? Ya no digas a la hija de la dueña de la casa, sino a quien sea de una casa que perdón, Brandon, no te quiero hacer sentir mal, pero no es tuya. Y diga, se volvió mi hijo. Ese es el tema. Santo Dios. Yo creí que la historia estaba más fácil de resolver. Y no, se ha complicado muchísimo. Sobre todo con este aferramiento por parte de Brandon de continuar en una relación donde no es correspondido como él quiere o como él quisiera ser correspondido. Y yo creo que aquí ya, Irma, pues sí tenemos que darle a Lucy bastantes herramientas para que pues haga algo legalmente sin que se meten broncas, que no siga dando dobles mensajes, que sí, pues hasta se ponga a salvo ella, porque en una de esas, en un arranque de ira, de celos o de yo qué sé, pues Brandon sí se puede ir para otro lado. Me preocupa mucho. Sí, efectivamente a veces tendemos un poco a minimizar las circunstancias porque creemos que todas las aguas como lo señalas son mansas, pero la verdad es que todos nos hemos enterado de noticias en donde cualquiera de las partes toma una reacción visceral y termina en una desgracia para todos. Y creo que son noticias que prácticamente a diario las venimos viendo. Sí. Entonces sí es necesario que como Brandon no entiende el mensaje que tal vez en un momento no estuvo tan claro por parte de Lucía, ahora, y Lucía acogerlo en su casa y él dice es que si me quiere porque lo acaba de decir porque me recibió en su casa entonces si me quiere pero no puedes recibirlo en tu casa y aparte en tu lecho también porque lo acogió no solo en su casa lo acaba de decir Lucía también en el lecho como asumiendo que si fuera el hombre de la casa y él en su inmadurez asume esa situación y ahora que le dicen que no es cierto él ni lo cree piensa que está diciendo mentiras solamente porque llegó la hija de Lucía y entonces él crea una historia alternativa que puede llevarle a tener una conducta pues violenta y escalada pues hacia toda la familia inclusive. Entonces lo primero que tiene que hacer Lucía es pedir que salga de su casa como acudir a la autoridad y decirle ella le dio verbalmente cuando tú aceptas a alguien en tu casa sin cobrar una renta le das algo que se va a acomodar es decir te voy a decir te voy a dejar que uses esto a título gratuito no te va a cobrar nada como se vuelve un contrato verbal ahora ella tiene que ir a decir ya no lo quiero más va con un juez y le dice ya no quiero que esté en mi casa te pido por favor que le notifiques que tiene que salir para que para que en caso que él no lo haga por sí mismo la autoridad no va a terminar lo que se llama el lanzamiento entonces si es importante que se tome ya pues lo estamos viendo condiciones necesarias para la seguridad de todos inclusive del propio Brando urgentes y puede ser que ni enamorado esté enganchado como le quieras poner pero después le digo yo a mi mamá que estoy enamorada de una persona mayor me corre de mi casa me voy a su lado y me recibe con los brazos abiertos pero no solamente me recibe con los brazos abiertos y me acoge me protege sino que pásale a mi cama o sea fíjense nada más todo lo que se puede ocasionar sin querer queriendo porque sin estar como que dirigido hacia allá el pensamiento de Lucía en este caso lo hizo de la forma equivocada y por supuesto también la inmadurez de Brandon lo llevó a ilusionarse con ay dios pues yo espero que no haya pensado tener hijos porque tú ya no vas a tener hijos o si como de que no qué posición qué te pasa cómo crees no vas a poder con otra persona pero no conmigo ni siquiera trabajas apenas estoy en el proceso de crecer hasta que me dio o sea no estás consciente de la situación tú quieres tener hijos pues búscalo por otro lado pero conmigo no estás opinando por mí pero entiende ahorita piensas eso porque estás cerrada no 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 ahora resulta pero tu comprens no 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 estaba grave y vas a poder mantenerla y ya de verdad ahora sí está peor ya lo hubieras hecho desde que llegaste a la casa lo hubieras hecho Brandon ¿es en serio que pensabas tener hijos con Lucía? ¿sabes cuántos hijos cuántos hijos cuántos años tiene Lucía? sí lo sé ¿y? no me importa ya no puede tener hijos claro que y déjame ya no puede ya no quiere tener hijos por eso nada más me quedé con ella si hubiera querido tener más hijos en su momento ¿y en algún momento hablaron de tener hijos? no jamás si hablamos para que no tuviera una relación seria y de todos modos le valió dos pesos ahora imagínense ahora con el hijo donde no haya comprado algo para el bautizo todo estaba bien porque yo creo que en su cabeza ya el bambineto con el bolo con la carriola con todo el kit yo les prometí sorpresa ¿cierto? sí ¿quién creen que viene? sorpresa sorpresa la mamá de Brandon que se llama Marta adelante público por favor santo Dios imagínate nada más bueno podrán imaginarse que Marta no está de acuerdo con esta relación ¿verdad? buenas tardes no estás de acuerdo con esta relación claro que no claro que no ¿y por eso lo corriste mujer? tengo el corazón desgarrado en primera lo corrí por las estupidezas de fijarse en esta señora que bien puede ser tu abuela o sea ¿cómo es posible? Marta no puede ser tu abuela porque te lleva siete años pero a ver ¿cómo crees? ¿cómo te corrisiste cuando me corris? Marta Marta también mal hecho por ti como si tu hijo te viene a confesar una barbaridad semejante tú lo mandas a los brazos o sea en este caso de quien sea ¿por qué lo corriste de tu casa? pues mira pasa esto él está en una situación ahorita vulnerable hace un año su papá no se abandonó y si bien él sabe en la lucha que estoy porque tengo dos hijas por las cuales tengo que mantener también ¿de cuántos años? de 15 y de 8 años ok ahora bien él estaba en una escuela particular que su papá pagaba pero hoy en día se desentendió el señor me abandonó por una vieja busca igual que esta ¿qué resulta ahora? no te descuidaste no quería ir a estudiar no quería trabajar por favor trata de respirar un poquito es mucho mi coraje no yo lo sé pero tampoco se trata de que estás que estés ofendiendo a la señora porque la señora o sea es libre es una persona soltera es una señora soltera que bueno simplemente se atrevió se atrevió como se puede atrever cualquiera tampoco es el momento de juzgar pero o sea todo esto que estás viviendo pues no le encuentro yo ni pie ni cabeza de por qué reaccionó así Brandon pues reaccionó así mi hijo porque yo no iba a permitir que tuviera una relación así pero porque es una linfona ¿por qué? porque se atrevió a faltarme el respeto en primera yo le dije a él que tenía prohibido ir ya a esa estética y no resulta que ya está enamorado te callas te callas lo corriste lo corriste y a dónde creías que iba a ir si lo corres si lo corrí a dónde creí que iba a ir yo no le hacía caso aunque fuera de la estética tú no le hacía caso eres una linfómana ¿cómo es posible que te fijes que te fijes que mamá no no tiene nada que ver que te callas tú no le hacía caso señores les pido un favor por favor hablen uno por uno y nada más vamos a corregir ciertas palabras y significado de las mismas no puede ser una linfómana o no sé si lo sea pero no si te está refiriendo a que se fijó en tu hijo no no es linfomanía lo que tiene Lucía linfomanía por favor los adictos al sexo por Dios exactamente linfomanía es un término que se utiliza insaciable al sexo para las personas que presentan ciertas conductas como adictivas al sexo no tiene nada que ver con la diferencia de edad eso es otra cosa fuera de tu sexo absolutamente nada ahora ¿a dónde creerías tú o creías tú que iba a ir Brandon si lo corres de tu casa mujer? no pero es que la primera ya se va con esta vieja o sea ¿cómo es posible? otra vez la pregunta ¿a dónde crees que iba a ir si lo corres de tu casa? lo que yo te quiero decir claramente es no cometan esa tontería si lo que realmente quieren es que sus hijos reaccionen reflexionen como que enmienden el camino y se comporten como adultos y tomen decisiones inteligentes adultas serias no los arrojen a las brasas porque pues Rocío yo lo hice en un momento de enojo y de mucho coraje y se tomó la palabra sí se me desapareció 15 días en la casa de Lucía no tienes idea de cuando me corrió cómo se puso y ahora viene en el plan de que se preocupa por mí porque te pusiste así como está a ver te callas te callas y ahora me pegas te callas porque yo no voy a permitir faltas de respeto ya en la casa yo bien claro se lo dije que no tenía que pararse en esta estética y qué fue lo que hizo me amenazó y me dijo ay ahorita me voy a ir y me voy a matar obviamente como madre me ocasionó un dolor lo abracé a mi hijo también te amenaza con eso sí yo tengo miedo de perder a mi hijo ay Dios mío tengo miedo porque como madre el peor dolor es perder a un hijo Marta quiero perder a mi hijo por favor vamos a tomar las cosas con calma y ir paso por paso creo que todos están haciendo las cosas muy mal las están haciendo más grandes de lo que son y están tomando decisiones y actitudes que no son las correctas te están manipulando tan sencillo como eso y si tú le dices como madre o padre a un hijo te prohíbo que inmediatamente que uno piensa lo voy a hacer lo voy a hacer no porque no queramos a nuestros padres no porque queramos ir en contra de ellos simplemente porque estamos en esa etapa de rebeldía y ahí es donde regreso a donde fui en algún momento ¿cuán rebelde será Brandon que no corresponde a los 23 años que tienes? fíjate nada más tu comportamiento es de un chavo de 14 15 a lo mejor como tu hermana pero no de un chavo de 23 años mi liga se volvió mi hijo qué giro dio la historia es impresionante y fíjate nada más una mala decisión que tomemos ya trae tantas consecuencias a ver Marta tu hijo tu hijo tu marido se hace cargo de tus hijos no ¿por qué? pues desde hace un año cuando me di cuenta que me engañaba con otra persona decidió irse de la casa ¿pero por qué? no lo descuidaba no lo descuidaba no lo descuidaba yo me dedicaba a ustedes me dedicaba a ustedes a mi hogar porque él me daba todo y él le pagaba de hecho la escuela le paga a él ¿tú no trabajas? no yo no trabajaba en su momento ya trabajas hoy en día tengo que finalmente sí en su momento vendía cositas perfumitos así pero no solventaba no tenías un trabajo fijo ok ¿por qué no has pedido solicitado la pensión alimenticia ustedes están casados no estuvimos en unión libre ¿cuántos años? pues cerca de 18 años mujer muévete porque esos 18 años te tiene que él retribuir dar una manutención a ti también entonces hay muchas cosas que hacer y yo creo que aquí Marta está siendo una víctima más de la desesperación y de todos esos caminos que se toman equivocadamente habiendo uno no simple pero sí correcto para tener lo que necesitas ¿no? recursos para sustentar tu familia porque además será el de mayor beneficio para ellos porque como lo señalas no solamente es para los hijos en este caso que Marta no trabajaba también tiene que ser para Marta es decir puedes obtener un buen ingreso que seguramente no estás obteniendo en tu trabajo y tú trabajar después también no pasa nada empiezas a vender como dices a lo mejor no un trabajo estable pero sí vendes zapatos y no descuidas a tu familia estás al pendiente de los hijos puedes cubrir todas las necesidades y aparte tú generas un ingreso extra pero sí tienes que ir al tribunal hay abogados defensores de oficio hay una defensoría de oficio que no te cobran un centavo donde sí hay que sacar ficha sí claro porque hay mucha gente más como tú no eres la que llega y la primera hay muchas mujeres y muchos hombres en tu circunstancia que necesitan no tienen los recursos económicos para poder pagar un abogado particular van y lo hacen y te dan ficha y te dicen una hora exacta ellos presentan la demanda y ellos llevan todos los procesos claro te podemos asesorar si así lo deseas pero nada más Marta no sigas tomando malas decisiones y tampoco se vale que te sientas sola no debes sentirte sola y tampoco Brandon es que tú tengas que comportarte como el menor de tus hermanos cuando ya tienes 23 años o sea imagínate toda la bola de broncas que trae tu mamá todo lo que tiene que resolver todo lo que pasa por su cabeza o sea es como si tienes un castillo y se te desmorona en un segundo y dices santo Dios ¿y ahora qué voy a hacer? ¿y tú todavía vienes con esas cosas? ¿Perdón? ¿Qué hay de malo con creer en el amor? Mira la bronca la bronca contigo es que lo que tienes no es amor yo sé lo que siento yo sé lo que siento no creo que sea amor actúas como un adolescente encaprichado con una chavita que le gusta y que ya había como que aceptado ir a tomar un café con ella y de repente le dices ¿sabes qué? no mejor no mejor ya no quiero tomar café contigo ya no quiero seguir una relación contigo ahora ¿cómo va tu proceso con tu marido? con José ahorita me ha estado marcando y me ha estado mandando mensajes pero la verdad no le he contestado no tengo la cabeza no me he sentido bien para hablar con él porque la verdad es que me o sea me sorprendió mucho esto que está pasando otra persona fíjate nada más ¿cómo es posible que este chamaco pero por qué es tan difícil de creer ¿cuántos años tiene tu mamá? ya cállate yo quería platicarle mis problemas yo quería que ella me apoyara que estuviera para mí perdón perdón a ver ¿por qué no lo hizo tiempo atrás? por iniciativa de ella no lo hacía meses y meses tenía que luego no se comunicaba conmigo entonces ¿qué quiere decir? ¿que nada más soy su mamá cuando le conviene? pues sí yo se le venía a ver yo sé yo no lo hacía mal compras esas cosas y cuando yo te necesité a ver Xochitl aquí está José ya mi dinero ya nadie le estoy pidiendo nada no sé qué es lo que quiera decir ni qué tenga que decir al respecto adelante José es el esposo de Xochitl puros malos atendidos ¿cómo estás? la verdad estoy muy disgustado ¿por? y a la vez triste ¿por qué? primero ¿disgustado por qué? porque surgieron unos problemas acá con esta mujer ¿con quién? con mi suegra ¿y por eso se bronquearon ustedes dos? hace cinco años nosotros nos salimos de la casa porque hay unos problemitas que mi esposa no sabe y de hecho vengo a decírselo ¿qué clase de madre tiene? ella se salió hace cinco días de la casa donde vivimos con mi mamá el problema es que él tiene trabajos y al mes lo corren o sale con que no le pagaron entonces eso es como que también un conflicto entre nosotros y cuando yo quiero venir a ver a mi mamá él se molesta y no me deja además siempre y además siempre también ha sido el problema de que quiere que esté yo ahí que le dé dinero a la hija ahora es que tiene el problema el problema te voy a decir la verdad ¿cómo crees? porque te amo y porque te quiero y quiero estar bien contigo te voy a decir la verdad de tu mamá ¿por qué no quiero que vayas con tu mamá? ¿por qué? y también porque ¿te acuerdas la vez que te dije que ya no quería yo regresar a la casa de tu mamá? sí pero yo no sé yo no sé por qué pero a ver espérate tu mamá me acosa ¿cómo? ella te está acogando sí me acosa una vez una vez que nos pasamos a desayunar ¿qué es eso mamá? ¿te sientas por favor? Brandon ¿te sientas por favor? Brandon por favor Brandon ya hijo yo entré en dignidad por favor a ver espérame ya hijo Lucía te acosa a ti sí ¿y cómo si no viven juntos? ¿o te va a buscar? hace cinco años que nos salimos por eso fue el motivo ¿por qué te acosaba? sí me acosaba ¿y cómo te acosaba? hubo una vez que bajamos a desayunar a la cocina estaba yo sentado al lado de ella me agarró la pierna tocándome otras partes y una vez llegué de trabajar esperando a mi esposa que ella no pudo salir temprano estaba en ropa interior se me ensuinó y yo le dije que no porque la respetaba ¿es en serio? no ¿cómo crees? Lucía es mi marido mamá soy tu hija soy tu hija ¿me estás haciendo esto a mí? a ver es cierto buscaba a ver es cierto ahí está lo está reconociendo sí lo acepta pero eso es mi marido soy tu hija ¿cómo es posible que a tu hija a tu propia hija le hagas algo así? ¿qué te esperas tú? oye Lucía ¿qué te pasa mamá? ¿es en serio? ¿por qué? ¿y por qué lo hiciste? porque la verdad él nunca le cayó bien porque él es un huevón mantenido ¿por qué? ¿por miedo? y porque siempre estaba él ahí nada más por favor por favor señores por favor porque no te caía bien porque era flojo y porque es un mantenido ¿por eso le agarraste sus partes íntimas? ah no no le agarré sus partes íntimas que no exagere te agarré la pierna te agarré la pierna ¿y para qué? ¿para qué se te caía mal? ¿pero por qué? pues para que se saliera de la casa yo no lo toleraba ¿y por qué? ¿y por qué salir? ¿no lo toleraba? era decisión era ¿por qué salir de mi casa? ¿por qué salir llamar la atención y que se fuera de mi casa él y que sí que tuvieran problemas con mi hija esto nunca te lo voy a perdonar a ver Lucía me puedes ver a los ojos lo que estás diciendo no tiene ningún sentido ¿te gustan los jovencitos? sí sin importar que sea el marido de tu hija bueno él es simple porque me ha caído gordo ¿y Brandon? no él era otra otra situación en su momento me llamó mucho la atención pero adivina qué José es el marido de tu hija ¿para qué y por qué? lo que hiciste es acoso y es un delito y nunca te lo voy a perdonar Lucía jamás te pido un favor como mujer compórtate como una mujer de tu edad date a respetar sé madura trátate te ofrecemos la ayuda no deben hacer ni tener este tipo de reacciones mucho he hablado yo también acerca de la importancia de vivir nuestra edad a tiempo en el momento correcto no quedarnos con ganas de nada yo no sé la prisa de pronto algunas personas ¿me tengo que casar? antes de los 30 antes de los quién sabe qué antes de los quién sabe cuánto o tener un hijo a la fuerza ¿por? o sea no hay manera de poder correr antes de empezar a gatear y luego caminar hay que vivir esos procesos no nos quedemos con ganas de nada me late que Lucía se quedó como que atrapada en su adolescencia voy a ir a ligarme a toda la escuela a ver quién quién quiere conmigo o con cuántos puedo o no sé ¿no? está grave la situación yo no sé Irma esto es acoso y pues podría proceder José no lo sé porque no no prescribe no y aparte si José quisiera puede denunciarlo el acoso no solamente es de los hombres hacia las mujeres no hay un género el acoso es de ambos géneros y José si quiere puede ir a denunciarla porque pues ella ya aceptó y seguramente sí lo tocó ¿no? seguramente si lo digo que porque quiere que se vaya de su casa no tiene sentido ya te dio pena Lucía y no es para que te dé pena te pregunto ¿tú sabes que estás mal? sí no lo había visto de esta manera al principio usted mencionó tú mencionaste Rocío que a lo mejor por todo el coraje que traigo o el dolor que traigo por lo que me hizo mi esposo bueno mi ex marido en su momento porque tal vez lo amete demasiado y nunca me puse a pensar que estaba lastimando a terceras personas a ti misma primero porque te estás arriesgando a terminar en prisión por actitudes que se deben evitar pero no lo hice así a propósito o sea yo pensé que estaba bien lo único lo único que podría decir es que mi hija me perdone y no lo hago hipócritamente y si acepto la ayuda para poder salir adelante esto que me hizo yo no se lo voy a perdonar nunca pues ojalá porque eso no se le hace a una hija gracias jamás cierro contigo en serio qué triste de verdad que qué giro dio toda la historia nunca esperé resulta fundamental un tratamiento para Lucía lo que estamos viendo es un trastorno en donde ella necesita constantemente la admiración el reconocimiento el de todos aquellos que la rodean y dijo algo muy importante probablemente si es producto de todo lo que la lastimó su ex marido pero eso no justifica es un adulto y es ok me pasó esto no lo merecía no lo quería no pero qué hago con esto y entonces lo trabajo y trato porque no es una justificación es que me maltrataron tanto que ahora yo voy a violentar a los demás no puede detonar en eso y mucho menos creo que en ningún sentido está bien hecho pero mucho menos tratándose de su propia hija jamás es gravísimo esto me gusta ojalá que puedas hablar con tu hijo Marta y ojalá que Brandon pueda comprender el peso y la responsabilidad que tienes tú como madre es el amor de mi vida mi hijo y siento una cara bien difícil Rosa yo lo sé siento que no puedo dejo mis hijas solas por ir a trabajar y ahorita con esta situación Marta como tú hay millones de mujeres que hacen exactamente lo mismo y acuérdate es una frase muy trillada pero muy simple lo que no te mata te hace más fuerte siempre tenemos que salir adelante señores gracias por haber venido y ojalá que se dejen ayudar habla con tu madre Xochitl tu mamá tiene un problema no leve muy grave y se tiene que tratar y tú tienes que estar con ella vigilando de que realmente reciba las terapias correctas para que pueda salir adelante es que no sé si la puedo perdonar no lo sé realmente nunca me esperé que ella siendo mi madre fuera capaz de hacer algo así otra vez otra vez te lo repito tu mamá tiene un problema y voy a decir la palabra que no quería decir para no herirla pero ojalá que lo puedas comprender tu mamá está enferma y como tal debes tratarla como una enferma que tiene que curarse para entonces empezar a vivir una vida normal como la que tú has vivido como la que José ha vivido pero tienen que tomar acción y tú no la debes de dejar sola puedes hacerlo pero yo como su hija no lo haría jamás es tu decisión gracias por haber venido señores gracias Irma gracias Gaby y gracias público todo pasó hoy todo absolutamente todo y veníamos por algo pues que relativamente era más simple cuando sientas que no puedes más recuerda algo y esto se lo digo a mujeres como Marta seamos persistentes y resilientes público para que entonces lleguemos a ese lugar de paz y éxito que tanto hemos buscado y que merecemos no te conformes y que nadie te diga que puedes con menos si Dios y tú lo permiten nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones mientras tanto que Dios los bendiga y que estas historias no se repitan jamás hasta en todo chau hasta en краía gracias Gracias.